No somos municipales y tenemos un convenio de colaboración que nunca hemos incumplido. Así comienza el comunicado que ha realizado la banda de música, orquesta sinfónica y coro Ciudad de Melilla después de que lleven desde el mes de noviembre sin cobrar por sus actuaciones. Los profesionales denuncian que el fin de la asociación ha sido siempre favorecer la cultura de la ciudad, pero que eso no es gratis. Y recuerdan que cuentan con 17 contratos, con más de 100 músicos y socios y con un número de matrículas que asciende a 400 con alrededor de 250 alumnos. Pero todo este trabajo, que aporta además a la ciudad un cor altruista y actuaciones regulares, en su mayoría gratuitas, en el teatro cursal y en actos institucionales, no se ve reconocido por la ciudad. El presidente de la asociación, Sergio Rincón, dice que el caso está en vías de solución, pero que desde la intervención se están revisando las facturas del convenio firmado con la banda, lo que está retrasando los pagos. Sí, bueno, en eso estamos, estamos desde noviembre sin cobrar nada, pero bueno, en vías de solución se supone y nosotros pues cumpliendo con lo que se supone que es nuestra obligación. Es verdad que cuesta, pero aquí estamos. Intervención, ya sabemos cómo está, todo con la intervención, con el tema que es muy pago, pues porque no le parecen bien, parece ser cómo están los contratos, cómo están los convenios realizados y entonces mientras los revisa y revisa, nos deja un montón de gente en una posición un poco incómoda. Sí, tenemos algunos que no están tocando, pero bueno, no se puede hacer nada, hay que respetar la situación de los demás porque además los que están aquí están porque quieren. El retraso de los pagos a los músicos de la asociación ha puesto a estos profesionales en una situación difícil, ya que aunque algunos se han negado a tocar durante la Semana Santa, otros creen que si no tocan les pueden acusar de incumplir su contrato. Desde la asociación piden respeto por una profesión que es de las más demandadas en cualquier acto de la sociedad actual y reclaman que se acabe con la situación de profesores que llevan desde primeros de año sin cobrar y que los músicos no tarden en percibir su remuneración más allá del tiempo legal establecido.